Hola, hola, ¿cómo están mis amores? Yo feliz y contenta. Soy María Esther, la reina del sabor nicaragüense y esto es Cocinando con María Esther, el programa que vos tenés que ver. Y les cuento que hoy vengo con sabor a patria, con aroma a patria, con tradición culinaria. Vamos a hacer de nuestro maíz ese grano precolombino que nos identifica con el que hemos elaborado tantas y tantas recetas a través del tiempo. Vamos a hacer una crema de maíz. Para ello, les cuento, tengo aquí tres elotes previamente cocidos. Los elotes tiernos normalmente andan por dos horas de cocción, así que evidentemente lo tengo que traer cocido. Entonces, voy a partirlo en dos para poder ayudarme a lo que es el desgranado. Utilizando un cuchillo, nos vamos ahí pegaditos al cuadril, a la parte del olote, para poder desprender los granos. Miren qué tarea más bonita. Me encanta. Fíjense que también hay gente que hace atol con el maíz ya cocido, en este caso con el maíz tierno también, o se hace directo. Cosas de gusto. Vamos a seguir aquí. En total, tengo tres elotes. Ahora, si usted utiliza, por ejemplo, una olla de presión, las ollas de presión, por supuesto, le garantizan menor tiempo de cocción. Y, por lo menos en mi olla lo hace en media hora. Ya no se huele a las dos horas. ¿Verdad? Pero, pues, si lo hace en cocina normal, en olla normal, pues, dos horitas, ya sabe, con suficiente agua. No debe nunca quedar bajito del agua para que se cocine muy bien y tapadito. Bueno, aquí lo estoy desbaratando un poco. Miren, ahí vamos. Esta receta les va a encantar porque es práctica. Ahora, la crema de maíz se puede hacer solo con el maíz y algunos lácteos, o puede incorporarle algunas proteínas adicionales, por ejemplo, como el pescado, como voy a hacer yo hoy en día. Puede ser, le puede poner pollo, le puede poner, antes le ponían venado, cusucu, esas cosas. Pues, lo que usted tenga. Por ejemplo, un pollo rico le iría muy bien. Claro que sí. Entonces, sigo aquí porque esta tarea hay que terminarla bien. Vamos a partir siempre a la mitad y a seguir desgranando. Miren qué fácil. ¿Qué les parece si nos vamos a la lista de ingredientes mientras termino yo de desgranar los tres elotes? Entonces, de tres a cuatro elotes cocidos dependiendo del tamaño. Ahí vamos a ver. Por ejemplo, yo tenía unos grandes, así que encontré suficientes. Dos tazas de caldo. Puede ser de la cocción del elote o puede ser caldo de la proteína que le guste. Dos cucharadas de azúcar, una cucharada de mantejilla. Media libra de crema porque eso le va a dar un toque cremoso, delicioso. Dos libras de pescado. El pescado que usted prefiera. Yo en este caso tengo filete de corvina, que es un tipo de pescado muy generoso, muy blandito. Dos tazas de agua, media cabeza de ajo, tallo de cebolla o cebolla si no tiene tallos, pimienta y sal, hojas para decorar a su gusto. ¿Ven qué fácil que está esto? Ya casi estoy terminando. Ya casi. Vamos con el último que parió la chancha. Bueno, miren. Qué rico. Me encanta. Si no les gusta, me la regresan a esta receta porque van a ver que está facilísima. Quizás esto sería lo que más proceso lleva, más tiempecito en cuanto a que usted vaya a trabajar. Nada más. Lo demás va muy fácil. Le toca a la licuadora, le toca o al molinito que tenga y después la cocción que es rápida. Miren. Fácil, fácil. ¿Cuánto nos queda, chicos? Bien. Miren cómo vamos. Listo. San se acabó. Juan Testeras que comió Jocoti y le dio de entera, nos vamos a un corte comercial y ya vuelvo. Tengo un solo plaito con el guante. Vean. Vamos a trabajar el proceso del maíz. Entonces, aquí, primero les recomiendo sobremanera poner líquido para que el maíz no se asiente abajo y de esa manera pueda flotar. Miren, este es de la cocción, como pueden ver, del mismo maíz, para profundizar su sabor. Si no, pues, ya les digo, pueden utilizar caldo de su preferencia. Lo vamos a poner ahí y lo vamos a procesar hasta que quede lo más fino posible. Bueno, ahí estamos. Esta crema tiene la virtud que normalmente se sienten por allá los granitos del maíz, pero ya, como les digo, cosa de gusto. Ya saben que mientras avanza la licuadora, avanzo yo aquí. Esta es de mis cremas favoritas. Me encanta la crema de maíz. Entonces, mientras eso va avanzando, ahora, aquí está un poquito espesa. Le echamos un poquito más de líquido para ayudarle a que la licuadora funcione mejor. Esto es parte de lo que debemos hacer para que nuestros electrodomésticos duren más y rindan más los billullos. Miren, por aquí tengo agüita. Voy a echar agüita aquí. Más o menos unas dos tazas, tal vez. Después le ratifico si es necesario. Voy a revisar cómo está la textura, si está fina, si le falta. Eso lo van viendo. Ahora, mi licuadora. Ah, está bonita. Mi licuadora es de 750 watts de potencia. O sea, es tremenda licuadora, oyeron. Le voy a dar unos 30 segundos más. Pero si usted tiene una, por ejemplo, de 350, de 450, entonces tiene que darle un poquito más de tiempo. ¿Qué le recomiendo? Hacerlo en dos tantos para que no fuerce de esa manera el motor. Entonces, pone la mitad primero, lo trabaja, lo saca, pone el otro y lo trabaja. Por aquí voy calentando y voy a ponerle a ese caldito ajo. Ajo. Méterme ahí en el guante, pochibola, me voy a arrancar los tucos. Entonces. Medio cabecita de ajo más que es suficiente para esto. Miren qué bien. Asegúrense de quitar bien lo que es el, la telilla que lo recubre, ¿verdad? La membrana. Y la odia está bien pegada. Ahí vamos. Esto ya está. Hace caso a mí, muchachita, que no me hace caso, no se apagaba. ¿Qué dicen ustedes? La regaño. No me hacía caso la bandida. Qué barbaridad. Bueno. Voy a trabajar ahorita lo que es un caldito rápido. Y van a ver qué delicioso que queda esto fácil. ¿Y saben qué? Este tipo de preparación aparece en libros que son ya una referencia también culinaria. En Nicaragua, maíz y folclor. Miren. Es una maravilla. De el ingeniero agrónomo, creo que era Tapia. Imagínense. viejísimo. Bueno. Ahora sí. Ponemos el ajito. Vamos a poner tallos de cebolla, que es la que me encanta poner los tallos de cebolla. Tallitos de cebolla ahí. Vení, filinfú. Voy para acá. Ahí. Y ya que estoy ahí, voy a trabajar el pescado. Muy bien. Entonces, a ver si ponemos esto por ahí a corazón. Muchas gracias. Un ratito. Y vengo para acá. Poner esta toallita aquí para que me detenga la tabla, porque en ella voy a trabajar lo que es el pescado. Entonces, tengo por aquí dos filetes, miren, de corvina. Qué bonita. Hay quienes dicen corvina y quienes dicen corvina. Entonces, vamos a buscar esta separación natural que tiene el filete. Y por ahí nos vamos a ir pegaditos al cuadril. Si vieron, necesito un cuchillo más. En este caso, para este tipo de producto, el más delgadito que tengan para que no dañe la fibra, no dañe la estructura que ya tiene esto. Entonces, cortamos trozos. Regular el tamaño, como de bocado. Y ahí vamos. Muy bien. Nos vamos siempre pegaditos al cuadril ahí. Y por aquí, por aquí. Y el agua está hirviendo. Esta llama es bien alta. Recuerden fuego medio. Para que no se mele eso. Evapore el agua. Fuego medio. Muy bien. Es decir, evaporación siempre hay. No es que no se va a evaporar un poco de agua. Pero la idea es que hagamos el esfuerzo porque quede algo ahí con ese remanente de sabor maravilloso del ajo, de la cebolla divino. Muy bien. Cuidado, te cortas, hijo. Y vamos a ir trabajando aquí. Yo creo que ya. Vamos a agregarle. Dudu pescadito. Le voy a dejar apenas unos minutitos. A eso le voy a poner punto de sal. Ya saben ustedes. Sal al gusto, mi vida. Un poquito de sal. Ya calculando para todo lo que viene. Y le vamos a poner pimienta. Qué rico. Al gusto. Ahora, aquí ya casi va siendo momento de buscar algo que no raye. De momento de integrar el maíz. Pero hay que esperar un poquito. Miren. Que esto agarre su punto. Así de sencillo. Y voy a aprovechar para incorporarle lo que quedó del restante de las dos tazas del caldo. Producto de la cocción de, en este caso, el elote. Subimos ahí un poquito. Ya estamos. Bien. Ahora. Dijo la lora. Tengo mantequilla. Y tengo, a ver. La tradición dice que debemos ponerle un poquito de azúcar. Antes nuestras abuelas utilizaban el azúcar para equilibrar acidez y salado. ¿Verdad? O la sal para equilibrar acidez y dulzor. O la acidez para equilibrar sal y azúcar. Son técnicas de cocina. Para los que creen que no tenemos técnicas. ¿Verdad? Voy a esperar ahí que rompa un poquito el hervor. Porque si no, nos vamos a enredar. Necesito que hierva. Y mientras tanto. A ver. Muchachos, ¿cómo celebraban ustedes el mes de la patria en la casa? ¿Estaban chavalos? ¿No se acuerdan? No. Vamos a un corte comercial y ya vuelvo. Bueno, aquí estoy ya desespumando. Recuerden que cuando ponemos a hervir proteínas, siempre emerge una especie de espumita. Hay gente que le dice espumar y otros les decimos desespumar. Porque en realidad es quitarle espuma. Lo correcto sería desespumar. Pero bueno, según el país, a veces le dicen espumar. Ahí vamos. Entonces, ya que estoy ahí desespumado el caldo, vamos a agregar nuestro licuado de maíz. Ya saben que queda un poquito rústico. Y aquí sí es importante, recuerden que el maíz es almidón. No dejar de remover. Ahí vamos, ahí vamos. Y como aquí nada se pierde, chicos, ya saben, todos han dado cuenta. Bueno, ahí estamos. Gracias, corazón. Vamos a dejar que esto vaya tomando hervor. Y vamos a agregar un poco de mantequilla. Y por otro lado, vamos a esperar solo que empiece a romper el hervor. Para agregar, en este caso, la crema. Miren qué rico. Teli Twani Perfect Twani. Ahí se me le fue un tuquito de... ¿Qué era lo que estaba cortando? Ah, de ajo. Así que va para lo mismo, no importa. Brincó un tuquito de ajo, ahí se quedó. Asentado. Esto no se deja de remover porque si usted lo deja de remover, se le ahoma. Se le pega. Entonces hay que estar wiki-wiki, huaca-huaca, sin prisa y con calma. Por ejemplo, hay gente que le pone leche de coco. En vez del caldo, digamos, de proteínas como el pollo, el pescado. No, le pone lechita de coco. Queda divino. Queda con sabor a Costa Caribe. Coquito, qué delicia. Aquí no puedo hacer más que esperar. Esto es lo más importante en esta receta. Es lograr que la crema se haga sin que sufra ningún defecto de cocción, ¿verdad? Sin que sufra ningún descuido de cocción. Y vea qué cosa más rica. Muchachos, esto está riquísimo. Casi queda como con una consistencia buscando como cierto atolito no muy espeso. Pues si usted lo quiere más espeso, le pone menos líquido. Ya son cosas de gusto. Porque va dependiendo qué tan espeso le guste a usted esta cremita de maíz, que es maravillosa. Ahorita mismo va a empezar a tomar más espesor. Pero no podemos hacer más. No me puedo quitar de aquí ahorita. Como cuando estamos haciendo atoles para los chavalos, el atol de trigo, el atol de arroz. Cuando uno echa el espesante, inmediatamente es wiki-wiki, huaca-huaca, hasta que rompe el porc y tenemos controlado que no se vaya a pegar. Esas son, digamos, los ires y venires de hacer este tipo de recetas. Pero también tiene la ventaja que se cocina muy rápido. Así que no es mucho. Entonces les hablaba del puntito de azúcar. Pues aquí le pondrá hasta dos cucharadas a esto. Yo, una pizquita, yo no sé mucho de usar las cosas de consumir algo tan dulce. Pero hasta dos cucharadas para esta cantidad es lo que indica la receta. Ya casi va rompiendo, ¿verdad, muchachos? Ya va rompiendo. Miren, la esquinita, miren la esquinita. ¿Se ve? Sí, ¿verdad? Muy bien. En este punto vamos a incorporar, esto está a temperatura ambiente, crema, media libre. ¿No fuimos, chicos? Ahí vamos. Wiki-wiki, huaca-huaca, huiki-wiki, huaca-huaca. Miren. De a poquito. ¿Ya vieron? Ah, esto le va a dar un sabor que no se imaginan ustedes. Entonces, le va a aportar sin robarse el chou del maíz, que es el grano principal, digamos, el producto principal que estamos utilizando. Si se fijan, yo voy agregando, voy parando, sigo removiendo para controlar muy bien la incorporación de la crema en este caso. Ya aquí, a raspar lo que queda. Miren. ¿Cállate nos queda, muchachos? Miren. Miren qué divino. ¡Qué divino es lo divino! No, hombre, sí, cocinar en Nicaragua es una verdadera delicia, pero lo más hermoso es que es con productos naturales. Nos damos el lujo de tener cualquier cantidad de productos naturales, según temporada incluso. Y una cocina tan variada, tan especial. Por eso amo la cocina tradicional nicaragüense. No solo porque nací aquí, ¿verdad? Y no porque estemos en septiembre. Yo paso todo el año hablando del amor patrio. Así que para mí, todos los días es septiembre. En mi caso, ¿verdad? Específico. Bueno, quiero que espese aquí un poquito. Y, muchachos, ¿qué les parece? Si nos vamos a un corte comercial y ya vuelvo. ¡Huiki, huiki, huiki, huaka! Ya saben que aquí utilicé crema La Perfecta. La perfecta manera de hacer esta crema de maíz. Maravillosa. Como ven ustedes, los productos La Perfecta están con nosotros hace más de 60 años. No estaba ni en la concha del huevo yo cuando La Perfecta. Y miren, tiene tres presentaciones maravillosas. Cuatro, diría. Una de 105 gramos, que son cuatro onzas. La de 210, que evidentemente son ocho onzas o media libra. Y tenemos las grandes de una libra, que una es ácida y la otra es dulce, según usted prefiera. Así que la perfecta manera de hacer esta crema de maíz es utilizando crema La Perfecta. Mis amores, es el momento justo de apagar llama, servir la crema de maíz. ¡Ja, ja! No, pues que esto es una maravilla de receta. Miren, ahí va el tachito. Yo siempre se lo dejo. A mí me encanta comer todo lo que es hierbas. Y entonces, ahí estoy. ¡Échame la hierba buena! ¡Échame la hierba buena! ¡Échame la hierba buena! Lo que sea. A mí me encantan las hierbas. Me fascinan. Entonces, vean, miren. Servido en un tiesto de barro. Para que vean. ¿Ah? Muchachos, esto es una verdadera delicia. Puro sabor nicaragüense. Y si se quejan, es del gusto. Vean para acá, pues. Vean. Aquí está. ¡Ah, Connie está! Voy a poner ahí una decoración de cualquier detallito verde que usted quiera poner. Si no, pues pone perejil, si no hierba buena, lo que tenga. Menta. ¿Cómo se ve, chicos? Bonito, ¿verdad? Bonito, bonito, tierno. Como el elote. Bien. Mis amores, esto ha sido todo por hoy. Miren qué maravilla de receta. Con toda la identidad nicaragüense. El maíz, nuestra raíz. Así que, mis amores, no se pierdan la próxima emisión que va a estar muy buena, se los aseguro. Yo soy María Esther, la reina del sabor nicaragüense. Y esto es Cocinando con María Esther, el programa que vos tenés que ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!